Yo caminé muchos senderos y como el viento yo vagué Y cansado y triste estaba cuando un día te encontré Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus bendiciones, aleluya Pero un día vine a Cristo, le entregué mi soledad Ahora todo es diferente, pues conmigo siempre va Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus bendiciones, aleluya Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus bendiciones, aleluya Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus bendiciones, aleluya Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus bendiciones, aleluya La 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 Gracias por ver el video